El Hippie Chic se viene con todo para esta nueva temporada, por eso India Style te propone todo lo mejor de esta tendencia para que armes tu mejor look. Oye, Ingestel lo que hizo fue una evolución del accesorio a la indumentaria y este año ha logrado establecer su idea, su look. La gente ya sabe que en India va a encontrar color, va a encontrar la billutería que lo acompaña y que se puede usar en verano porque no hay que estar abrigado. Va a encontrar estampas y va a encontrar muchas cosas nuevas que fue incorporando a la marca y que hace una variedad más amplia. Hermoso todo. Ya te lo pediste, te dieron el ok. Ya me dieron el ok, ya me lo llevo, me lo llevo puesto, me saco este hindú y me pongo este. Está buenísimo, muy lindo. La verdad que está muy linda. ¿Para ella, para vos? Y bueno, si me la compro yo me la roba ella, o sea, y si la compro ella me la voy a robar yo, o sea, es lo mismo. Queda bien igual, son cosas re lindas. Y aparte las mujeres acá dentro somos un peligro, viste, todo nos viene bien, así que... Tiene mucho color, color coral, color azul, el verde, los pasteles también. Se vienen mucho las gargantillas. Muchos colgantes con muchas perlas en muchos colores, agua marina, en amarillo se viene mucho. Mucho color, mucho veranucho, mucho color, sí. Ya estuve mirando cosas naturales, ya tengo, como tengo muchos colores, ya vi un conjuntito hermoso. La verdad que la nueva colección es genial, y las túnicas también, ideal para la playa, y los bolsos son un sueño. La verdad que me encantan esas tipo camisolas soltitas, viste, de vestido. Está todo, la verdad que muy lindo, una temporada divina. Unas pulseras, un collar, estamos viendo un poquito de todo. Un poquito de todo, ya tentadas me imagino que seguro. Y sí, vamos a ver qué compramos. Los pañuelos son divinos, hay para elegir, hay de todos los colores, nos encantan. Los collares también y la ropa, súper ponible. Y la verdad que está, está bueno, hay cosas muy lindas. Mirá, una belleza. Blooper y todo, sí. Se quiere ir con vos. Sí, quiere venir conmigo, blooper y todo. Bueno, a medirse entonces. Sí, totalmente, vos también, ¿eh? Se me ganuso bastante, así que a mí me encanta. La nueva temporada espectacular, así que bueno, a empezar a comprar. Unos colores, unas cosas muy lindas, divinas. Estoy acá y fascinada, no me voy más. Hay de todo. Hay de todo. Pueden venir y encontrar de todo. No.